En 1970, un martes 10 de febrero, mataron el Mazatlán a un amigo muy sincero. Era su nombre de pila, Manuel Osuna Magaña, pero era más conocido, un apodo Manuel Salas. Música Eran las 12 y 40, andé juntando el día. Música Eran las 12 y 40, andaba disfrutando las fiestas del carnaval. Música También le andaba tocando una banda regional. Música Cuando la muerte llegó, era imposible escapar, aquel amigo sincero, que a todos había tratado. Música Mas no se supo por qué, fue la causa de su muerte. Música 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 Ya murió un hombre aflamado, conocido en la región. Música 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 Música